quitamos otra partida más en el fall guys chicos vamos a intentar ganar con la skin de banana plátano como se diga salió hoy y la verdad que me la he comprado porque valen mucho la pena ya que no es tan grande como la lata o el caballo que haces tío que más te da que a primero segundo o tercero si da igual tío ahí te quedas crack mira los dos bananos madre mía y me dices por qué por qué me he caído o sea por qué me quedo apuntado en el suelo hola sin sentido pero pero bueno si es este juego las físicas un poco raras a ver vamos por aquí bueno aquí como no importa ser de los primeros night no que hay contra banalas hay tres balanas solo qué raro tío la verdad cuesta cinco coronas si no mal recuerdo la skin esta del plátano ya bueno es carita pero bueno con cinco coronas la verdad que bueno yo tengo más de 60 victorias será por eso que la veo normal la persona tiene nadie pero bueno las que van ahora yo creo que se la van a comprar todo el mundo las que es bastante top ahora vamos a la parte de atrás como siempre hacemos este tema muy fácil de este modo de mapa la gente se complica demasiado y tampoco hay que complicarse siempre busca la pared sobre todo iniciar el hueco porque ayer no es el cuerpo y me caí para abajo a ti me tiene en plancha y a los superman en plancha y no es el cuerpo así que va todo el cuerpo pero no no sé porque no es que si no hay ningún tipo de alta todas las plataformas está simplemente el azul morado azul morado ya está como si finales chicos en principios y finales no sé si si luego se elimina mucha gente que también depende de tantos actores a veces haces cuatro a veces cinco o de puntillas suele ser la final siempre pero veamos vale aquí en lo que siempre hago es engañar al principio todo el mundo se tira de plancha para esperar que los demás desbloqueen la clave es estar en el segundo recuadro no en el primero porque en el primero hay mucha gente y como veis están empujando todos y se van a caer un montón se están cayendo se caen se caen sobre todo es importante mirar cuánto se clasifican porque se clasifican clasifican 13 eso quiere decir que se clasifican mucho y o sea que no hace falta cierta ansia sabes que las ansias a ver a ver todos los barrios y vamos top 12 lol está un poco al límite pero bien en el cactus pobrecito ese por el cactus vale en principio de banano solo quiero yo a chicos final o sin final depende sin final puede tocar las pelotas no no puede ser no son 13 va a tocar la final creo yo va chicos que se puede se agonía que es raro que todo esa agonía chicos para tener a concentrar y vamos a conseguir la victoria con el bananito vale no estoy mal posición pero hay mucha gente por aquí vale 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 no, no puede ser, tío, el azul no puede ser, no puede ser lo calcula fatal vamos por aquí tengo muchas para mí tranquilidad, paciencia no sé si hay gente arriba que pena, hay calcula fatal la caída vale, se están cayendo gente vamos a ir a por lo moradito de aquí vale, se ha caído ese, perfecto vale, le tiramos a ese vale, le tiramos, perfecto vamos al amarillo ahora este de aquí vale, ahora sí calculo mejor vale, chicos, se viene la victoria estábamos de los primeros, creo yo tenemos mucho para nosotros vamos a pretender no caernos porque hay muy poco azul y eso es un problema bastante gordo porque si nos caemos, nos podemos caer a la lava vale, quiero vale, bien pues nada, chavales, aquí la tenéis victoria con el banano sí señor victoria con el banano y nada, chicos espero que os haya gustado la victoria en hexagonía no suele tocar ahora hexagonía no sé por qué pero bueno aquí la tenéis apoyar con un like comentar si os ha parecido suscribiros si es el primer vídeo que veis mío y compartir con vuestros amigos y nada, chicos mira cómo se buguea la corona super falso y nada, chicos nos vemos en la siguiente partida adiós